Un día de muchísima alegría para todos los vecinos de Berrey del Pino, del barrio San Javier. Se están haciendo entregas de 500 certificados de posesión definitiva de cada una de sus viviendas. Bueno, que hace tanto tiempo se estuvo trabajando para poder hacer realidad este día, que es una fiesta para cada una de las familias, porque imagínense usted lo que significa el tener la casa propia después de tantos años de esfuerzo, de sacrificio y de trabajo. Así que bueno, como intendente un día de muchísima alegría. La verdad que estoy muy contenta, esto me da seguridad, le agradezco mucho. ¿Cómo fue que fueron pagando estas tierras? Lo pagamos en cuotas, todos los meses abonábamos la cuota. Para mí es una gran importancia, porque tengo 18 años luchando en el barrio, y remándola, a pesar de haber tanta babada que hablan. Hoy le agradezco al señor Luis de Lía por haber entregado esto. Muy agradecida, la verdad. Nosotros no somos provisorios en este barrio. Esta es nuestra tierra prometida, nosotros acá vamos a crecer, vamos a tener una vida maravillosa. Tenemos que aprender a peticionar, a pedir nuestro asfalto, nuestro hogar, todo lo que nos falta. Ese es nuestro sueño para nuestros hijos, para nuestros nietos. Entonces, esto es fácil, la vida no es difícil. Y dígame la importancia de recibir estos certificados. Esto es importantísimo. Esto es el corolario de una lucha de muchísimos años. Sueños de viejos militantes, que nosotros éramos en aquellos tiempos cuando éramos revolucionarios. Sueños de viejos militantes, que nosotros es el corolario de un buen organismo.